La Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, FAMA, cumple 25 años y ha decidido celebrarlo reconociendo la labor de quienes en este tiempo han dirigido la Consejería de Asuntos Sociales. Son ocho los consejeros que han atendido a la discapacidad en este cuarto de siglo, tiempo en el que se han puesto en marcha políticas que han transformado radicalmente el modo de vida de los discapacitados madrileños. Hemos puesto en marcha muchos proyectos, muchas iniciativas que luego, gracias a Dios, han sido emuladas en otras comunidades autónomas, pero a la que los madrileños tenemos que sentirnos muy orgullosos. Lo que me hace feliz y me satisface mucho es el haber contribuido a la Ley de Renta Mínima de Inserción en la Comunidad de Madrid y también a la creación de la primera red de atención para personas con discapacidad, la primera red pública gratuita para atender a las personas con discapacidad. Implanté la renta mínima aquí en Madrid. Con la implantación de la Ley de Dependencia en la Comunidad de Madrid y realmente la Comunidad de Madrid siempre ha sido pionera en muchos de los servicios que atienden a las personas con discapacidad. Con la crisis y los recortes, el reto ahora es no dar marcha atrás en lo conseguido. El presidente de Fama, Javier Font, alerta de que la situación es dramática. Estamos ante un panorama muy distinto al de hace algunos años, donde las personas con discapacidad tienen que hacer una aportación si quieren ir al médico, si quieren comprar un material automédico. La subida del IVA generalizada para todo el mundo está afectando de sobremanera sobre las rentas más bajas, en este caso de las personas con discapacidad también. En definitiva, se está perdiendo lo que hemos alcanzado, de tal manera que nos preocupa que eso pueda intentar llevarnos a tiempos pasados donde las personas que podían salir de sus casas no podían alcanzar el empleo para ser autónomos. En definitiva, yo creo que eso es importante en lo que tenemos que trabajar todos. El actual consejero promete que el gobierno no apartará de su agenda la discapacidad y se marca tres objetivos. La calidad, la especialización y la territorialización. En eso vamos a trabajar. La calidad es evidente que es lo que tenemos que conseguir. La especialización es absolutamente innecesaria dependiendo del tipo de discapacidad y que tengan un recurso de calidad cercano es también muy importante. Gracias. 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 Gracias.